En esta última semana hemos tenido un incremento de los homicidios. Se refiere al repunte de los pasados ocho días con sensación a Deyabú del año 2015. En la última semana los asesinatos promedian 27.1 por día, es decir, más de uno por cada hora. ¿A qué se debe? Producto de esta decisión, de estos grupos que además de sus problemas internos están desesperados y están queriendo mandar un mensaje que puedan ablandar las medidas que tenemos en marcha. El conflicto que menciona el vicepresidente es la división dentro de la pandilla MS, del cual el ministro de Justicia también echó mano para explicar el alza de asesinatos. Y por qué afirmamos que entre otras razones, en esta en particular, ese conflicto está incidiendo es por lo siguiente. Durante el 9 de marzo tuvimos una conferencia, la hicimos en el Centro Penal de Seguridad de Zacataculoca. Algunos de ustedes estuvieron presentes y en esa oportunidad explicamos lo que estaba ocurriendo en esa época. A inicio de este mes ha habido muchos homicidios, muchos casos de violencia atribuibles a ese conflicto interno. A pesar de dichas acotaciones, parece que la versión oficial todavía no está bien puntualizada, puesto que el ministro de Justicia y Seguridad aseguró que este repunte no puede atribuirse únicamente a estas causas. Hay otras formas de violencia que también se han desarrollado y hay otro tipo de móviles o causas de ello. No hemos atribuido única y exclusivamente este incremento a dicha situación, pero sí es un factor bien determinante e importante. Como otro punto que abona el incremento de muertes violentas, retomó su versión de hace unas semanas, atribuida al escenario preelectoral. En la medida que se aproxime el evento electoral de marzo de 2018, procurando impactar en las decisiones de los líderes políticos de nuestro país, y que cuando se constituya la nueva legislatura, esperar que las medidas vigentes en el sistema penitenciario o en todo el territorio nacional se terminen, se alinean o se disminuyan. Ese es el verdadero propósito de estos grupos al someter al país a un incremento de este tipo. El ministro expuso que en marzo, junio y la última semana de agosto también hubo incrementos de asesinatos. Por eso dijo, se mantiene optimista. No obstante, han atravesado ya con estas cuatro situaciones parecidas. El comportamiento, la tendencia de los hechos de violencia del homicidio es positiva. Entonces tenemos una clara tendencia a reducir este año con resultados mejores. Mientras el vicepresidente de la República no pintó el mejor panorama. Esta estructura criminal no tiene fronteras, así como ha golpeado a nuestra policía en términos de acciones cobardes y a las familias de policías, a los miembros de las Fuerzas Armadas y a sus familias. Así también no hay fronteras para que puedan llegar más allá y tocar otras fibras del Estado. El vicemandatario participó junto a las autoridades de seguridad en la Eucaristía en honor a San Miguel Arcángel, patrono de la Policía Nacional Civil, que fue celebrada en la Iglesia La Merced del Centro de San Salvador. Para El Noticiero, Adriana González.